de la ciudad de Lima a través de la señal de Perú TV para todo el territorio nacional. El día de hoy se inscribió la plancha presidencial del comandante Ollanta Humala, líder del partido nacionalista. Tenemos algunas imágenes, amigos, brevemente de la inscripción en la ciudad capital del comandante Ollanta Humala, candidato a la presidencia por el partido nacionalista. Allí está el comandante Ollanta Humala preparando a sus militantes, a sus adherentes para el inicio formal de la campaña electoral pese a que en las últimas encuestas se nota mucho entusiasmo por parte de sus adeptos y de acuerdo a las últimas declaraciones escuchadas en medios de comunicación de prensa escrita y radial pese al tremendo bajón que el comandante Ollanta Humala ha tenido en las preferencias del electorado, incluso en la zona sur del país, incluso en las zonas rurales del país. Se afirma que estaría un importante colchón de electores oculto que favorecería con una gran ventaja sobre los demás candidatos al comandante Ollanta Humala. Esto aparentemente, como consecuencia de la lectura de las principales encuestas del país, no se ajusta a la realidad. Sin embargo, las encuestas no son, pues, digamos, la última palabra y eso lo hemos conocido en casi todas las elecciones. Una de las noticias más saltantes en el campo político el día de hoy ha sido, sin lugar a dudas, los audios que se grabaron en donde la esposa del candidato Acuña, que forma parte del equipo del movimiento que lidera Pedro Pablo Kuczynski y ella a su vez miembro de la plancha presidencial de Luis Castañeda Alosio, en las que a tenor de sus declaraciones que le vamos a escuchar inmediatamente manifiesta que ella tuvo que pagar, digamos, tuvo que pagar una suma de dinero para ocupar el puesto que tiene en la fórmula presidencial de Castañeda Alosio. Esto ha causado un tremendo revuelo y es el inicio de una evidente campaña que al parecer no se caracterizará por la transparencia y la limpieza entre los competidores. Vayamos a escuchar los comentarios y los audios en referencia a este bochornoso suceso en el cual escucharemos declaraciones no solamente de la candidata, no solamente de la candidata, sino también de su esposo, el alcalde Trujillo César Acuña y del secretario general de solidaridad, el señor Marco Parra. Adelante, por favor. Es que es asesor de la chica de Castañeda y el señor de bigotes, a decirle que cuánto voy a aportar yo para que el aporte y que no me pongan en la lista. Cuando me iré a la noche a la casa de la chica de Castañeda, el señor este me ha salvagado, ha dicho que lo conoce a la chica y se salió a llamarlo y ha dicho que cuánto aporto yo para que el aporte es doble y que no me consideren en la lista. O sea, prometo lo que no, yo no, no tengo más plata, yo te digo la verdad. Yo tengo un de la chica de Castañeda. Pero tengo que ser mi compañera de Libertad y también de la macronomía de la ordenada. Dios mío, te imaginas, treinta y siete camiones que se van a llegar a por esta. Son lentamente mías. Ya son treinta, y voy a poner mi alcalde de de Chota, y voy a poner de Chacabamba. Bien, amigos, bueno, lamentablemente, pues, en la política también se compra y se venden puestos, incluso en la propia plancha presidencial. Esto se desprende de las palabras de Carmen Rosa Núñez de Acuña, aspirante a la segunda vicepresidencia de la república en la fórmula de Luis Castañeda, quien en este audio reconoce que pagó una cantidad en soles para asegurar un lugar en la plancha presidencial de solidaridad y además se comprometió a colaborar económicamente en las campañas en Cajamarca y Piura. Vamos a escuchar a continuación los comentarios del secretario general de solidaridad, el señor Marco Parra. Rechazar enfáticamente, tajantemente y rotundamente este acto delincuencial, y lo vuelvo a subrayar, este acto delincuencial de haber hecho una grabación, un chuponeo o una interceptación de aparentemente una conversación en el ámbito privado de una persona que es la señora Rosa Núñez, en un ámbito privado, y que dicha conversación ha sido manipulada y editada y presentada a los medios de comunicación. Este acto delincuencial, este acto que nos lleva al total rechazo a esta inmundicia que está empezando como campaña sucia y que ciertamente había sido anunciada ya hace algunos meses atrás, pero que hoy vemos que es ya plasmada en la difusión de una conversación en el ámbito privado, de una conversación que ha sido editada, y en una conversación en donde una persona no conversa con ninguno de los dirigentes del Partido Solidaridad Nacional. Esto no solamente nos debe de llevar al rechazo, sino que vamos a pedir que se profundicen y vamos a enviar al Ministerio Público nuestra protesta y nuestra denuncia para que se ahonde en la responsabilidad de las personas involucradas en este proceso delictuoso de interceptaciones telefónicas, de captación de conversaciones e interceptación de conversaciones. No hay ningún derecho, ningún derecho, que esta campaña política se centre o gire en torno a actos delictuosos como lo son interceptar llamadas telefónicas, captar llamadas telefónicas o conversaciones en el ámbito estrictamente privado. Nosotros no lo vamos a permitir, no nos vamos a prestar a este juego y vamos a pedir expresamente que se llegue hasta el final, y vuelvo a repetir, que se llegue hasta el final de saber quiénes son los responsables de haber interferido, de haber chuponeado y de haber captado una conversación de la señora Rosa en un ámbito privado, que además no se sabe si la conversación es cierta o no, que ha sido totalmente adulterada y de la cual nosotros ni siquiera nos merece la la menor preocupación. La guerra. Bien amigos, como dice Marco Parra, secretario general de solidaridad, tiene que haber una investigación exhaustiva sobre en dónde se origina el llamado chuponeo o la grabación de esta conversación. Lo cierto es que hay evidentemente una serie de aportes económicos que dicho sea de paso tendrán que en su momento ser transparentados, es decir, se tiene que hacer el reporte respectivo a los organismos pertinentes, en este caso a la OMP seguramente, que es el organismo del Estado peruano encargado de fiscalizar el financiamiento de los partidos y alianzas políticas, en la cual seguramente se demostrará que el cómo y en qué cantidad y por qué ingresaron esas supuestas sumas de dinero, si ingresaron a las arcas del comando de campaña del partido solidaridad. Esto es la lo que la lógica y el sentido común indica que se debería seguir en una investigación transparentar realmente cuál es el movimiento de los fondos y si realmente esas sumas de dinero ingresaron al comando de finanzas o al comando de campaña del movimiento del partido solidaridad en el cual la señora acuña forma parte de la fórmula presidencial, porque tampoco constituye un delito que grupos, empresas, personas naturales, con absoluta transparencia, aporten determinadas cantidades de dinero para colaborar con las diferentes fuerzas políticas que participan en el actual proceso electoral. El problema empieza cuando este tipo de transparencias son oscuras, provienen de repente de dinero del narcotráfico, no estamos afirmando que este sea el caso para nada por si acaso, pero la función de los organismos de supervisión del estado en este tipo de procesos electorales, en este caso la OMP, lo que tienen que hacer es transparentar el financiamiento de los partidos políticos y verificar que estos recursos sean dinero finalmente bien habido. Eso es lo que esperamos, vamos a escuchar a continuación las últimas declaraciones del esposo de la señora, el alcalde de Trujillo, el señor César Acuña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo he leído el periódico, el diario El 21, este, lamento, lamento que el señor Castañeda, no, si fuera cierto, este, este, pues, comercializando la, se haya convertido en un comerciante de la política, ¿no? Yo me he sorprendido, ¿no? Yo creo que Castañeda tendría que ver si que hubiera sido cierto, teme la pregunta de dónde viene el dinero, o sea, no es, no es, no es mil soles ni cien mil soles, son cientos mil soles. Entonces, sorprendido, sorprendido, pero que quede claro, claro que son hace cuatro años que estamos separados con la señora Carmen Rosa, no conozco sus actividades, no sé de dónde viene el dinero, y cómo lo ha conseguido, pero me siento en lo político, lamentable para la política peruana, no que se estén negociando los cupos de las primeras vicepresidencias, y lamentable sería que se estén vendiendo también los espacios para el Congreso de la República. Entonces, es lo que yo siempre he criticado, ¿no? Hay personas que están en política porque ven en la política como un medio de servicio, un medio de lucrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sorprendido, sorprendido, y un poco lamentando por mi nombre, ¿no? Porque después de todo, hablan de la señora de Acuña, ¿no? Cosa que creo que yo me he ganado un hombre, y creo que el activo más importante que tengo en mi vida es mi apellido, ¿no? Son circunstancias que yo lamento, lamento, porque después de todo, uno, lo que más valora y lo más que tiene la vida, no es la fortuna que tú puedas tener, es el apellido que te costa tanto trabajo. Alcalde de CPN Noticias, ella en este supuesto audio mencionaría de que usted ofreció el doble de dinero para evitar esa candidatura. Es lamentable, claramente se ha leído, soy parte del comentario normal de una señora de poco a veces despechada, que hacía entender a los hijos mismos que yo estaba duplicando como si hubiera una rivalidad. Yo creo que acá no es una competencia de personas, es una competencia de partidos. Entonces, en ese sentido, también me ha sorprendido porque creo que es completamente falso, ¿no? Cómo es posible que se le prive de la oportunidad de ser también ella, estar en política, ¿no? Entonces yo creo que eso no, eso es mentira, o sea, cosa que, y yo no sé, o sea, por qué las personas, ¿no?, en la vida mienten, ¿no? Y yo no sé por qué las personas tratan de hacer quedar mal a las más personas. En ese sentido, yo lamento, este, y lamento porque estamos en un momento netamente electoral, ¿no? O sea, ¿qué pueden pensar los electores, no? ¿Por qué estamos en política y qué queremos lograr con la política? Según el diario, ella aceptó que esta es su voz, pero luego ha salido en algunos medios, entre ellos EPN, a negar que esto sea realidad. Yo creo que lo que dice el diario, lo que dice el diario, este, el periodo 21 es verdad, ¿no? No, no, ella lo ha, lo ha, lo ha ratificado que es su voz. Entonces, ahí no hay nada que de negar, ¿no? Nadie puede desconocer que su voz, además ella, creo que tengo entendido que ha reconocido que es su voz, entonces, en ese sentido, acá el señor Castañeda, acá el que tiene que dar cuentas es Castañeda. Castañeda tiene que decir al Perú si es cierto o no es cierto lo que dice la señora Carmen Rosa, ¿no? Señor Cunha, ¿qué le parece a usted el hecho de basarse en audios chuponeados para hacer noticia por parte de un medio de comunicación y justo en campaña electoral? Pero yo creo que es su grabación, tengo entendido que es una grabación. Chuponeado, producto de espionaje telefónico. Recuerden que hay bastantes medios de grabar, o sea, hoy te graban en un celular, te graban en un lapicero, ¿no? Más bien es la gran pregunta con qué personas están rodeadas, tú no sabes con quién caminas al lado, ¿no? Y quién te está grabando, o quién te está haciendo un mal, ¿no? A pesar de que esto pueda favorecer a otros grupos políticos como el de Alencia para el Gran Cambio, ¿a usted le parece bien que se esté utilizando material, producto de espionaje telefónico, que es un delito para tirarse abajo una candidatura? Lo que está mal es que una persona tenga al lado personas deslegales. Bueno, el escándalo, lamentablemente, lamentablemente decimos, ya está hecho, empieza a empañar, sin ninguna duda, lamentablemente, a dos agrupaciones políticas, a dos alianzas electorales importantes, como la presidida por el candidato Castañeda Alosio y la presidida por el economista Pedro Pablo Kuczynski. Realmente, lo acaba de decir el alcalde Acuña, ¿no? O sea, esto afecta, ¿qué dirán los electores? Dice, efectivamente, ¿qué dirán los electores? Pero habría que ir más lejos, investigar, en primer lugar, la veracidad de estos audios, eso es absolutamente certero decirlo, en primer lugar, verificar si no han sido editados, si no forman parte de una maniobra, finalmente, de la tecnología, cosa que también podría ocurrir, y posteriormente tomar las acciones del caso. Finalmente, el elector será quien juzgue, estimados amigos, pero lo cierto es que urge, urge una ley realmente de partidos políticos que funcione, que verifique y que supervise permanentemente sus movimientos económicos y los aportes de los contribuyentes. Se nos informa, por ejemplo, que lo máximo que puede aportar una persona natural o una empresa a un a una campaña política es de sesenta UITs, o sea, estamos hablando de algo más de ciento ochenta mil soles, ¿no? De manera que cifras mayores a esto estarían de alguna manera, no de alguna manera, estarían evidentemente infringiendo la ley, aunque todos sabemos que hay cien mil maneras de darle la vuelta y sacarle la vuelta a la ley. Otro detalle también es que lamentablemente no se haya reglamentado la ley de financiamiento de partidos políticos, ley cuya iniciativa correspondió al gobierno de Alejandro Toledo en su último año y que lamentablemente el gobierno del presidente García no la reglamentó. Esta ley hubiera permitido transparentar el manejo de los ingresos de los partidos políticos y que todos ellos reciban una cantidad, es decir, los que tienen representación en el Congreso, de tal manera que de alguna manera se neutralice o se evite el ingreso de dinero mal habido o de grupos económicos que quieren manejar la voluntad de las agrupaciones políticas. Lamentablemente eso no se hizo en nuestro país, se perdieron cinco años importantes y quizá una de las consecuencias sea este ejemplo que esperamos no revista la gravedad que aparentemente tendría. Vamos a unos cortes comerciales y vamos a conversar sobre el problema del transporte público en Lima, sobre el problema de los taxis en la ciudad de Lima, con un experto conocedor en el tema, que es nada menos que el doctor Alberto Flores García Rara, especialista en circulación y transporte. También nos acompañará después el ingeniero Juan Leía Leteriel, presidente del capítulo de ingenieros metalúrgicos del Colegio de Ingenieros del Perú, filial Lima, con quien vamos a conversar sobre el evento metalúrgico que se realizó en la ciudad de Tacna. Y en la última parte del programa, ya que estamos empezando el año, vamos a hablar sobre el reiki, vamos a hablar sobre biomagnetismo médico y bioenergética, con un experto también en estos temas tan importantes para el cuidado de la salud desde una perspectiva espiritual y natural. Vamos a unos cortes amigos y regresamos. ¡Gracias!